Cuento Doña Amelia y Clovis Al cielo no son sino muy pocos ricos, se pueden contar con los dedos de la mano y no sobran dedos. Al cielo subía Doña Amelia, que era una magnífica benefactora de los pobres, ayudaba mucho a los pobres con obras de calidad. Con ella, al lado de ella venía Doña Cris, que era una cucuteña que trabajaba en la plaza. Y no tardó en hablar con Doña Amelia y decirle que le iba a llevar con San Pedro. Al estar subiendo al reino de los cielos, Doña Clovis quería ayudar a Doña Amelia con San Pedro para que San Pedro sea cuidadora de Doña Amelia y la dejara quedar en el reino de los cielos, pues por lo que supuestamente al cielo no son ricos sino solo pobres. Pero Doña Clovis se sorprendió que San Pedro hizo una fiesta cuando Doña Amelia subió al reino de los cielos y ella pensó que la estaban discriminando por ser pobres. y Doña Clovis se quería volver a Cúcuta porque allá, según ella, se había igualdad. Se molestó mucho con San Pedro, pero San Pedro le explicó que porque al reino de los era una rareza ver a un rico en el reino de los cielos, y por eso hacían fiesta. Era muy raro ver la llegada de un rico al reino de los cielos, pero era asombroso. Bueno, en este cuento nos deja una reflexión que los ricos también pueden entrar al reino de los cielos, que todas las personas somos iguales, que no hay diferencia entre ricos y pobres, nos queda resaltar las palabras de bienaventurados los pobres porque ellos llegarán al cielo. Gracias. Cuento el saco viejo. Doña Josefina está preparando su viaje a los Estados Unidos. La señora se ha resuelto hoy arreglar las maletas, para ver qué necesita y para ver qué tiene. Doña Josefina, en su bello de escaparate de nogal, tiene muchos vestidos que ya no usa, los sombreros, los abrigos, los chales, que ya no los utiliza. Doña Josefina empieza a seleccionar la ropa que sirve y la que no sirve. A Doña Josefina no le pasa ni por la cabeza que con esa ropa ella podría hacer una obra de caridad, ayudar de pronto a las personas más necesitas, pero ella todavía piensa que eso de pronto le pueda servir. Bueno, empieza a seleccionar la ropa con su empleada. Doña Josefina ve un saco que compró en París ya hace bastante tiempo, un saco que ya estaba muy deteriorado y piensa, uh, se lo voy a regalar a mi empleada, podría ser una buena obra de caridad. Y le dice, mire empleada, te voy a regalar este saco que compré en París, me costó no sé cuántos francos. La empleada le responde, no, Doña Josefina, este saco solo sirve para limpiar el piso. Y ella se molesta mucho al no ver que ella es la que está actuando mal al regalar una cosa que ya no sirve, este cuento deja una reflexión que debemos hacer, una obra de caridad con las cosas que no usamos, pero que se suponen que estén buenas para regalar, para volverlas a usar, que tenemos que dar de lo que más, de lo que nos, de lo que tengamos, no de lo que nos, ya no nos sirva. Cuento en las propias entrañas. Todas las tardes va el pescador a pescar al mar, durante el trabajo. Se mantiene de pie con el arpón en la mano, aguantando a que pase el pez, que se lo va de llevar hundido en las espaldas. El cuerpo del pescador se destaca por ser fuerte. Por la mañana lleva al pescado a la plaza y allí lo vende al tendero. Al otro día, donde el pescador vende el pescado, estaba un estudiante leyendo un libro de cuentas antiguas. Varias personas oían con atención al joven. En este cuento, un pescador pescó en un mar muy lejano. Un pez cuyo hígados hacían feliz a quien se lo frotara en el corazón. Por la tarde, el pescador se fue con la esperanza de hallar algo parecido. Vio a lo lejos una niña de tres o catorce años. La niña le contó que estaba en una situación muy deplorable, que tenía mucha hambre, que el padre estaba muy enfermo. Entonces, el pescador le dijo, yo quiero ver a tu padre, para ver si lo que me estás diciendo es verdad. El pescador se fue con la niña hacia la ranchita a ver al padre. Y efectivamente, era verdad que estaba muy enfermo. El pescador se le conmovió el corazón y les dejó lo único que había pescado en ese día. Y el padre de la niña, muy agradecido, le confesó un secreto para ser feliz. El secreto era, haz feliz a los demás para que tú seas feliz. Este cuento nos deja una reflexión de que si ayudamos a las personas sin esperar nada a cambio, seremos felices. No hay nada más satisfactorio que ver a una persona bien gracias a la ayuda que uno...